Pero también, ahorita ya cantamos merengue, paseo... Ahora vamos a dibujar un paseo romántico, otro estilo que se llama Paseo Romántica. Aquí en el lado también romántico, que lleva a Reina... Esta canción de... Esa... 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 Se llama... Que hace, ¿no? Y que sí... Pensó... Esa... 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 Oye, por fin, ya no viene con nosotros, que sentí que mi verdad me sentaba. Pude sobrevivir de algún modo, aunque por dentro mi alma llena. Que tan paciente que estuviste conmigo, ya están las cosas que estás. Si me revelaba hasta ver el camino, a veces me envía la mano y se gira. Mi corazón con las vueltas abiertas, sinceramente me da mi vida. Oye, a mi lado se encuentra de fiesta, a lo que quieras ahora no me da. Si me lleva yo quiero entregarle, todo mi ser y sentir que soy nueva. Que para siempre yo voy a adorarte, que para siempre la vida se me da. Llegame tú, y siempre tú vivirás en mi vida. Porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor. Y ahora tú vives en mi corazón. Y llegame tú, para decirme que me amas tanto. Por eso ahora te tengo que cantar con el amor, todo mi amor. Y llegame tú. Condé promotion al amor. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!